¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Tú, mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo, te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré como nadie en este mundo de beso, de amor, con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo. Ya no duele, porque al fin ya te encontré, hoy te miro y siento mil cosas a la vez, mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender, todo lo que tengo es tu mirada, de mis recuerdos salen brisas a vergar, las locuras que tú me quieras regalar, mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar, reconozco puertas que yo sé, que se abren solamente alguna vez, así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando. He buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, como tú sabes que hoy me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento, dime por favor tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí, si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer, abro puertas que alguien me cerró, y no busco más sentido a mi dolor, mira no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Yo te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento, dime por favor tu nombre, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, y al final cuando te encuentro, estaba sola. Tu mirada en el firmamento va... Tu mirada en el firmamento va... Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquete con cada botón que Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, él también Amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que a él hace falta Llinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Tengo amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Quedarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Consigo concentrarte, ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozarme Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace con que adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia, una descarga de energía que te va quitando la razón Te hace enropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza del corazón No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Y te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón No, 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 no No, 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 no Llevan tatuado en la ropa Los héroes del barrio Disfraces de buenos y malos De historias que han ido cambiando con el reloj Con ellos di los mayores conciertos Sentado en un banco Con una vieja guitarra Con ellos hice palacios En casas abandonadas No hay saludo más verdadero Que el de sus manos encalladas Ni contrato más seguro Que el de su propia palabra Ellos son así trovadores y locos Caballeros de los que quedan pocos Maestros en las mentiras Conquistando bailarinas Ellos son así con sus disfraces de vaqueros Pero dispuestos a invitar a los Zeus a cenar Ellos son así como románticos piratas Intentando navegar en un mar de asfalto gris Ellos son así Mis amigos son así Mis amigos son así No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Hay un verso que sea más bello que el de sus tartamudeos Y ofrecimiento más sincero que la mitad de su cero Ellos son así trovadores y locos, caballeros de los que quedan pocos Maestros en las mentiras conquistando bailarinas Ellos son así con sus disfraces de vaqueros Pero dispuestos a invitar a los Zeus a cenar Ellos son así como románticos piratas Intentando navegar en un mar de asfalto gris Ellos son así, mis amigos son así No, no, no No, no, no Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enteritos mil y un pasaportes Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarse Lola, se ha sentido sola entre un millón Y murmura una cantina Lola, la y lo Lola, se quedó atrapada en su dolor Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré en pedazos, noches delantales Inventé caminos, puentes, horizontes Vámonos Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo A mi sitio en tu casa Lola, la y lo Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos los dos Tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en un rincón Las tragedias, deja que se vayan Vales más, ya no será Lola, soledad Tuvo mil historias y olvido olvidarles Solo le queda mi amor pa' graduarse Vámonos Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo A mi sitio en tu canción Lola, la y lo Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, lo Lola, lo Lola y lo Lola, lo Tuvo mil historias y olvido olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enteritos mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarse Lola se ha sentido sola entre un millón Y murmura una canción Lola, la y lo Lola se quedó atrapada en su dolor Lola, Lola y lo sola son Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré en pedazos, noches delantales Inventé caminos, puentes, horizontes Vámonos Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo, ando en sitio en tu canción Lola, la y lo Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos, juntos los dos Juntos los dos, tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en un rincón Las tragedias deja que se vayan Las tragedias deja que se vayan Tuvo mil historias y olvidó olvidarles Solo le queda mi amor pa' graduarse Lo que tú haces Vámonos Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo, ando en sitio en tu canción Lola, la y lo Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, Lola y lo sola son Lola, Lola y lo sola son Lola, Lola y lo sola Estás mintiendo y no te achicas Es algo que te funciona bien Yo a ti te pienso Tú no me extrañas Hay algo en ti de misterio Y es que yo te espero Y tú te largas No hay nada que te dé miedo, amor Siempre vas un poco más allá Te ríes y te mueves Yo no me extiendo ni te retengo Te doy tu tiempo, yo soy cordial Tú te me escurres, te me diluyes Y te disuelves con facilidad Frente al espejo yo me pregunto Qué demonios es lo que querrá Y yo sé que todo te da igual Mala, eres imparable Y te abrazo y tú a mí me arañas Eres insaciable Te beso mala, mala, mala Sé que me engañas De todos modos No te dejo por nada Y te quiero incluso un poco más Mala Sé que Tú que contabas que has roto corazones A los más guapos del lugar Y presumías que jugabas con sus almas Y luego las quemabas Yo no comprendo Vienes corriendo Me curas amor pero luego te vas Y me dejas queriéndote más Mala Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Este deseo mala, mala Eres indomable Tu boca no hay quien la pare Comes manzanas envenenadas No te puedo dejar Y te quiero incluso un poco más Que yo te espero Que yo te espero Y tú te largas Tu boca no hay quien la pare Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Este deseo mala, mala Eres indomable Tu boca no hay quien la pare Comes manzanas envenenadas Y no te puedo dejar Te quiero incluso un poco más Mala 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 Llevas tus cicatrices Como pinturas de guerra Mala Mala Tú que decías que jugabas Todos los corazones Y luego los quemabas Mala 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 Como la tierra donde naciste, como la búsqueda de amor, como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo, como la tarde que te perdiste y encontraste el corazón, es como el pacto con Dios, vida. Como el silencio del mar adentro, como el jaleo de los inconexos, como el murmullo de aquella orilla, como el planeta y su emoción. Quiero ser parte del universo, que a mi esperanza no tiene miedo, del destino tengo tu voz, ya no pongo condición. Es que no te quiero perder, y sé llorar hasta los ángeles, amor, sé que no es fácil el perdón, Pero si buscas en mis ojos, en lo más profundo, solo verás el reflejo de tu rostro, y es que no te quiero perder, seremos lo que quieras, no hay limitación, El horizonte es un balcón, el más allá no queda lejos, y lo nuestro puede estar mejor. Yo pongo el alma con esmero, morirme vivo es lo que quiero, Y sé llorar hasta los ángeles, que me lo perdone Dios. Vale la pena que lo intentemos, es una prueba, no tengas miedo, que se haga corto cualquier adiós, Y es que no te quiero perder, y sé llorar hasta los ángeles, amor, sé que no es fácil el perdón, Pero si buscas en mis ojos, en lo más profundo, solo verás el reflejo de tu rostro, Y es que no te quiero perder, y sé llorar hasta los ángeles, amor, sé llorar a mi canción, Y aquí hasta el fondo de los mares, y escalado hasta tu corazón. Ves, que sí se puede crecer, y sé llorar hasta los ángeles, amor, Pero arreglado mi desmay, viajé hasta el fondo de los mares, y escalado al mismo sol. Como una espina que acaricia. Solo lanzo las palabras, solo lanzo las palabras, las palabras. A veces siento que aullo a un lobo y miro a ver, Si me acompaña como España sin querer, Solo per se, Que somos nuestra historia y al revés, Tengo la roba tragantana, Si el calendario pone impronta, ya corré, No me convierto en pensamiento y no me ves, Llaves, Son llaves. Siento dentro un grito que no puedo interpretar, Si tapo mis oídos se me va la libertad, Y si lo ignoro se hace un ogro, Y si me escapo se hace rato, Y si crezco me convierto en Peter Panco, Tú te sientas mis palabras, Si no me entiendes no te entiendo, Y al revés, Que hay cosas que dependen del intérprete, Posee, Posee, Posee una maestra docla que, Puedo bailar pero quien canta, Me muevo por impulso y reconocer, Que lo que yo no puedo es ser un gentleman, Que lo que yo no puedo es ser un gentleman, Deje, Y siento dentro un grito que no puedo interpretar, Si tapo mis oídos se me va la libertad, Y si lo ignoro se hace un ogro, Y si me escapo se hace rato, Y si crezco me convierto en Peter Panco, Si no lo sigo se, Me borran los caminos se me van, Si me callo se convierte en huracán, Y si me ato más y más, Mi campanilla sonará en mi funeral, Que lo que yo no quiero es ser eterno. Si me va a volar, Siento dentro un grito que no puedo interpretar, Si tapo mis oídos se me va la libertad, Y si lo ignoro se hace un ogro, Y si me escapo se hace rato, Y si creo que mi danía me convierto en Peter Panco, No 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 no, Y si lo ignoro se hace un ogro, Y si me escapo se hace rato, A volar, a volar, Peter Panco, No hay doctor que me retenga Y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipsen O de tu lado me desvíen Del clamor que no dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío Tus acciones te definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Stadiumista Oh, desde lejos hablará Desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda Va a hablar Cuando habla No hay honor en esta guerra, ni ninguna, ni fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta Si eres bello me convierto, tu existencia me da aliento No te lo digo convencido, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos, y por eso mismo muero Dime si no merecemos dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos, quiero hacerlo hasta el final No, final, final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas Te vas En alguien, en alguien 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 En alguien En alguien, 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 en alguien Quisiera verte escrito una canción emocionante De esas que el abajo firmante siempre exagera Una canción que tus encantos elevase y de esta hábil manera A fuerza de frasecitas lograr emborracharte, sí Enseguido tu despiste proceder a liarte Y hacerte creer que soy como aquel personaje Al que di publicidad inmejorable Rima y banda sonora Y un aspecto de espontáneo a todas horas No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni mejor melodía que tu voz temprana Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Ni si no tiene emoción Quisiera verte escrito una canción emocionante Que empezara con un te quiero y con te quiero acabase Que me hiciera parecer a tu entender interesante y todo Que me hiciera parecer a mi amor Que me hiciera categoría de gemio lo posible Más no hay mejor poesía que la de tu mirada Y más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Si no tiene emoción Si no tiene emoción No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre ¿Qué le digo yo a mi alma si mi canción no está terminada? Si no tiene emoción Si no tiene emoción Ni más música que cuando suspirabas No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre Si no tiene emoción Si no tiene emoción Si no tiene emoción Gracias por ver el video Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quien llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y me cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas y 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 te Y aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿A qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a pedir que se hace frío? ¿Quién me va a entregar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me tapará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro Que pienso porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie Y a veces te juro De veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir solo es eso Vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces Del viento Te escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo Mi vida se encienden Los versos que oscuras Te puedo Lo siento No acierto No enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Puedo ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces El viento A veces el viento Y 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 a veces el viento ¡Suscríbete al canal! 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 Mi discurso, y de memoria lo sabía Hoy frente a ti me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelve a engancharme tu risa Me atrapas en tu camisa En ti, en ti Me pueden tus labios Me pueden tus labios, no Y te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía Intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Ir los dos juntos Hoy la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Aunque sea en esta calle sin salida Ir los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo ¡Suscríbete! 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 Profundamente mía, que sé que es una locura que nos lía Profundamente mía Con tu sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habrás callao Cuantas cosas de chiquillo, aún conservas en los bolsillos Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y con tu descuido La más bella de las danzas, es tu coger al caminar Imagino que engordaste, para que el alma te entrase Imagino que tus ganas, son recuerdos en sus bodas de plata Con mi sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habré callao Tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo Fragil como una pelusa, como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo, me sentía protegido No eres solo aquel que firma, en el libro de familia Ni eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas Eres mucho más, eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcao Por eso no puedo seguir callao Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche Ser las manos que te arropen Y déjame que te regale Un abrigo nuevo en condiciones Y déjame gritar Que orgulloso estoy de ti Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Ahora que tengo la ocasión Quiero que hablemos los dos Tú de mí, yo de ti, del corazón Que sí, que nunca es bueno el momento Hasta que no hay otra opción Siempre es el mismo cuento Ese último momento Hoy que tenemos la oportunidad La tengamos o no Nos callaremos los dos Tú por mí, yo por ti, por no enredar Ya ves, ¿por qué será que lo hacemos? Incluso viendo llegar Ese último momento Cuando no queda tiempo, cuando no queda tiempo Para decir siquiera te voy a echar de menos Si vas a irte, vete Pero no te despidas Sal de noches a las oscuras Sal descalza y de puntillas Niña, vete Vete y cierta la puerta Que no quiero verte Salir de mi vida No más plazos aplazables Si ha de ser hacia adelante Y mejor este momento Déjalo Para algún otro instante Acabemos cuanto antes Nadie tiene que arrastrarse Este último momento Pídelo y los demás Los demás que aguanten Y los demás que aguanten Ahora no tengo la opción No la tengo Que no, que más la haya pasó Cuanto lamento que al final No hablásemos Ninguno de los dos Porque Ahora no sobra tiempo Para pensar qué pasó Ese último momento Cuando no tuve tiempo Ni tú Para escribir los versos De cuando aquellos besos Si estás oyendo Vuelve Ni siquiera saludes Con la luz de la mañana Abre puertas A patadas Niña vuelve Que no hacen falta razones Me muero por verte Volver a tenerte No más dudas Razonables Para mí no es comparable Este último momento Me robó El milagro De tenerte A cada instante Acabemos cuanto antes Con un siglo Habrá bastante Este último momento Es de los dos Y los demás Que aguanten No más dudas Razonables Para mí no es comparable Este último momento Me la leo Por culpa De un instante Acabemos cuanto antes Con un siglo Habrá bastante Este último momento Es de los dos Y los demás Y los demás Que aguanten Y los demás Y los demás Y los demás Y los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si te acuerdas Si lo olvidaste, olvídame Y si pasaste, pasa de mí también Que un trato es un trato, mucho más que un contrato Me has mentido tanto que a veces Hasta mis preguntas se han cansado de verte Y a mi orgullo lo encontré En un bar de mal beber Me borracho Preguntando a tu interés Cómo se puede caer tan bajo la primera vez Rescate lo que quedó El naufragio de mi amor En la tormenta de tus brazos Me dije que fue un pillado de mi dignidad A la que nunca di valor Un tesoro que enterré en esta isla Que hay en mí La mitad del mapa Se te escapó de las manos Tú no lo sabes pero Ay, la mitad del mapa Se te escapó de las manos Decimos un trato De esto hará Un ratito si te cansaste Siéntate Y si hierve Evapórate Y eso que a mi orgullo lo dejé En aquel bar de mal beber Hecho pedazos Apostando con tu fe Una ronda que otra vez Me rajo Aunque esta vez Arrójelo Que sobró Del desastre que dejó El huracán De tu egoísmo A su paso De los escombros del bajón De saber que se quedó Enterrado Aquel tesoro Que jamás hemos buscado Y enterrado La aventura De perderme De perderme entre tus brazos Y enterrado Aquel tesoro Corazón Los escombros del bajón De saber que se quedó Enterrado Aquel tesoro Y que jamás hemos buscado Porque la mitad del mapa Se te escapó De las manos Tú lo sabes Si tú no lo sabes Te lo digo yo Que es que La mitad del mapa Jamás estuvo en tus manos Abola Te alas As bella la mitad del mapa Porque hay estrellas que brillan pero no se ven Y existe gente que nunca llegó a conocer Aunque los pueda ver Si los azules heridos del amanecer Se desprenden del cielo arañándome, arañándote Arañándote Hay un universo de pequeñas cosas Que solo se despiertan cuando tú las nombras Todo lo que es bello está esperando tu mirada Tengo una caricia que sin ti se me derrama Hay un universo hecho de pequeñas cosas Que vuelan sobre tus cabezas y las soplas Hay atardeceres que no acaban de ponerse Hay un mar entero resumiéndose en tu boca Y yo te juro, vida mía, que lo surqué Pregúntale a tu piel Ya no te acuerdas, compañerita mía Cuando te hablé de mi universo Lo ves, no me creías Que existen los rincones Donde el amor escondé Todo un universo de pequeñas cosas En él me está esperando Ella de una nube a otra No hay una promesa que resista aquellas dudas No hay una caricia que le pueda a aquella luna Y yo te juro, vida mía, que desde ayer La luna está, está en tu piel Y yo te lo juro, vida mía, te encontraré Junto al espacio ayer Tú y yo y el cielo, el cielo Que existen los rincones Donde el amor escondía Porque hay estrellas que brillan por ahí, lo sé Y existen sitios que nunca pude conocer Por eso ven a ver conmigo el sol aquel De plata salpicándonos Los mares De plata salpicándonos Los mares De pequeñas cosas Hay un universo de pequeñas cosas En él que los amargos trenzan flores Pa' adornar fronteras Hay una mirada que susurra a mis espaldas Cuando los secretos se dicen Si yo te juro, vida mía, que puedo hacer este universo para ti uno bien Y tú me juras, vida mía, que puede ser tuyo y el cielo, el cielo aquel Yo te juro, vida mía, que puedo hacer este universo para ti uno bien Y tú me juras, vida mía, que puede ser que existen los rincones Las tardes que se ponen Las tardes que se ponen Y tú me juras, vida mía, que puede ser tuyo y el cieloclamation Las tardes que sea Por eso ven a ver conmigo el sol Amén Y tú me juras que tengas Así,who se ponen Las tardes que ten a ver conmigo el sol Las tardes que suspens ... ¡Gracias por ver el video! 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 Cuéntame otra vez Si no es el mismo sol de ayer el que se esconde hoy Para ti, para mí, para nadie más he inventado el mar He inventado el horizonte por llegar donde existe Siempre un nombre en algún lugar Y aquel derroche de mi fantasía Mía, mía, mía Este maldito atardecer Me iré, me iré, me iré contando cada paso No quiero despertarte, despertarte Me iré, me iré, me iré, me iré, me iré Soy nuevo, niña, y al final me iré Déjame que te dé Cada segundo envuelto en un atardecer de vida Para mí, para mí, para nadie más se ha inventado el mar Y recuerda que te desnudé Y yo ninguno sabía muy bien qué hacer Aquella noche, aquella noche, aquella noche fría Mía, mía, mía Fue Este maldito atardecer Me iré, me iré, me iré, me iré Me iré, me iré, lo haré despacio No quiero despertarte, despertarte Me iré, me iré, me iré, me iré, me iré Perdóname, pero es que tengo prisa Que he quedado con mi alma para pensar en ti No quiero despertarte, despertarte Me iré, me iré, me iré, me iré, me iré, me iré Me iré, me iré, me iré, me iré, me iré, me iré 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 Hoy que no estás, el mundo se ha vestido de gris De pena el cielo se va llorando por el jardín Hoy que no estás, mi cama no ha podido dormir Hoy que no estás, las calles son inútiles O son el eco de tu risa, son inútiles Hoy que no estás, te extraña mi guitarra, mi perro está triste Se ausenta la magia, niña Si no puedo verte, no quiero paisajes Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte Seré como una orilla sin mar si no le hace brisar Y me dirá que sí Y me dirá que sí Me quedará que en el aire un pensamiento Que se irá sincero y lento Y en el viento flotará Hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, ¿pa' qué? Uh, no Dime, ¿pa' qué? Y voy a inventarme el final Tú regresabas y no nos separábamos más Es mi canción, no tengo que decir la verdad Diré que me beses al darte la mano, oiremos violines y atardecerán Así cuando me entere que no estás aquí, al menos mi canción me dirá que sí Me dirá que sí, me dirá que sí, que te querés Quedará solamente un pensamiento que también se irá Y te cuento que en el viento flotará hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Quedará solamente un pensamiento que se irá sincero y lento Y en el viento flotará hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Dime, ¿para qué? ¿Por qué no estás? Dime, ¿para qué? Me dirá que sí, tú te das Me diga que sí 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Allí lo prometiste Por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro Sin ti no nos llevamos bien Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Con la piel y el corazón Con la piel y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor Te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro y malgrado Te besaré Como nadie en este mundo Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Mi soledad y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo Te beso Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Con el cuerpo y con la mente Mi soledad y yo Mi soledad y yo No, no, no No, no No, no, no De cualquier manera No va a ser Esa cantinela De esa voz De esa mujer Si alguien me pregunta Yo le diré Que detrás de un nuevo adiós Siempre cuesta despertar Y que esas cosas pasan Por querer saber Sin saber querer Sin querer Te amé Son esos ratitos que me das Los que es mucho mejor No hacer más fuerza y dejar Que si se va el corazón Que si se va, que se vaya No lo echaremos en falta Quien puede quererse Pensando en el alma Ay Y para que me quieras Te daré Un año entero Que te haré sola vez Primavera Si lo prenderé En tu pelo Con un alfiler Y para que me quieras Te querré Con un cariño Que esta vez Quiero quedarme Niña Quiero estar presente En mi propia vida Y son esos ratitos Que me dan Esos ratitos que me dan Esos ratitos que me dan Y ahora Y ahora dime solo Que estas bien Y si alguien te pregunta Quiereme 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 Una y otra 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 Y son esos ratitos Que me dan Son los que es mucho mejor Para hacer más fuerza Y dejar Que si se va el corazón Que si se va Que se vaya No lo echaremos en falta ¿Quién puede quererse Pensando en el alma? Ay Para que me quieras Te daré Un año entero Que te haré Solo de primavera Si lo prenderé En tu pelo Con un alfiler Para que me quieras Te querré Con un cariño Que esta vez Quiero quedarme Niña Quiero estar presente En mi propia vida Solo de primavera Si lo prenderé En tu pelo Con un alfiler Para que me quieras Te querré Con un cariño Que esta vez Quiero quedarme Niña Ya quiero estar presente Y en mi propia vida Y son esos ratitos Que me da Esos ratitos Que me da Esos ratitos Que me da 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 Esos ratitos Nooo Nooo Por Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.